Muy contento regresaba para el rancho Pero mis padres ya después de tantos años Impaciente y muy lleno de emoción Muy alegre palpitaba el corazón Yo llegaba y miraba todo cambiado Nada estaba como yo lo había dejado El único que era el mismo era el sol La tristeza en ese instante me atrapó La casita que a lo lejos se veía Muy apenas las paredes sostenían La madera y dos pedazos de cartón En ese momento presentí lo peor Mi vida en un segundo recorría Como leamos fue que me la en ese día A mis viejos muy solitos lo dejé Y por eso nunca más lo volví a ver En ese momento me sentí vacío No sabía si llorar o darme un tiro Saqué fuerzas y corrí para el panteón Mi dos cruces y de tierra hay un montón Y ahí mi vida terminó No nunca se olviden de sus viejos guaches Pero que se oiga con sentimiento Mis compas de la banda Y arriba tierra caliente El concepto que le dejo a mis amigos Si todavía tienen a sus padres vivos No los dejen solos nunca por favor Y no pase lo que ahora pase yo Mi vida en un segundo recorría Como diablos fue que me la en ese día A mis viejos muy solitos lo dejé Y por eso nunca más lo volví a ver En ese momento me sentí vacío No sabía si llorar o darme un tiro Saqué fuerzas y corrí para el panteón Mi dos cruces y de tierra hay un montón Y ahí mi vida terminó No sabía si llorar o darme un된 Gracias por ver el video.